La información del CD dice en la voz de Emiliano Fiorentino. En Sarasota, Boca jugó dos amistosos, uno fue 1-1, gol de Julio Bufarini, de gran rendimiento, y el otro fue 7-2. Se floreó Boca, empezaron a jugar más muchachos, empezaron a tocar, 3 de Benedetto, que en 10 minutos hizo 3 goles, un animal del gol Benedetto, una lástima en la lesión que tuvo. 2 de la flamante y cooperación Mauro Zárate, un gol de izquierdo de cabeza, el primer centro que le tira, saltó el Cali, puma abajo, y un jugador que me dijeron que Guillermo le sorprendió, en la temporada de lo bien que está jugando es Espinosa. Ah, mirá. ¿Qué pasó? Entró a jugar, jugó muy bien, cuando le hicieron el penal a él, lo pateó a él y lo hizo. Qué raro eso, ¿no? No, pero era un gran jugador, sí. No, 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 sí en el sentido de... Boca, justamente acá hablando con el profe, hizo la pregunta, Boca sigue intentando destrabar el pase a préstamos por un año de Jerónimo Rulli, por eso le pregunté si Jero, o sea, todos sabemos la capacidad que tiene Jero Rulli, pero bueno, el arco de Boca en la Copa Libertadores es un poquito más grande. ¿Cómo es la situación de Jero? La situación de Jero Rulli es esta, ahora en la Real Sociedad no sé por qué cambió las condiciones y no lo quiere largar. Ya, enojado. Básicamente pasó eso, estaba todo a mi lado, Jero estaba haciendo el bolsito, entonces, che, muchachos, qué lindo. No. ¿Me vuelve a Argentina? ¿Cómo que no? No, ahora no. El tema es este, el tema de un tema tributario que Boca tendría que tributar durante esos 12 meses, un millón de dólares en España. Es lo que me explicaste. Se pregunta distinto. Y Boca está viendo si lo hace en la Real Sociedad, es un tira de la floje, van a ver. El tema que Rulli quiere atajar, y yo entiendo, y quiere atajar en Boca, no sé quién quiere atajar en Boca, quiere volver a Argentina para estar más allá de su familia, pibe que se fue muy joven. Para él el arquero con un futuro enorme, enorme, por eso yo creo que el arco de Boca le va a ser bien, porque vamos a ver para lo que está. Acá hicieron una campaña enorme por Armani, espero que hagamos la misma campaña con Rulli. Así que bueno, van a seguir intentando buscar un arquero, el tema de Ospina, a ver qué pasa con Ospina, el tema de Mulera, no va a salir de ahí el arquero. No sale de eso. No, el tema de Patongu, van a ser 10 millones de dólares, Boca no va a pagar, o sea, Boca iba a estar dispuesto a pagar 7 millones de dólares por el paraguayo ese, que se fue gracias a Dios, se fue Udinese, y no va a venir a Boca por lo menos por... ¿Se termina esa novena? Sí, no, ya está, está Udinese entrenando, gracias a Dios, no jode más en Boca. La mala noticia, la mala noticia en Boca, fue que Fernando Gago se lesionó. Otra vez, pobre. No sabe que tiene. Ya es complicado la situación de Gago, bueno recordemos, se había lesionado en Argentina Perú en las eliminatorias, bueno, y ahora otra vez, pobre Fernando, es un jugador importante en la mitad de cancha, y es sin duda para mí uno de los jugadores que le faltó a Argentina. Una lástima, una pena, porque un jugador que evidentemente hay algún problema, no sé, ahora también al profe le vamos a preguntar, algún problema muscular, algún problema ya de base, de olla, como se decía. Yo creo que lo que tenemos es molestia y que obtive al derecho. Y que obtive al derecho, sí, no, pero ya las molestias de Gago son ya eternas. Claro, ya las estamos contando, pero es un problema, ¿eh? Sí. A Boca le están ofreciendo laterales izquierdos a lo loco. Mirá. A lo loco, uno de ellos fue Fabián Monzón. Ah, Fabián Monzón. El otro jugador que busca a Boca es a Lucas Solasa, con un préstamo de un año, con una opción de compra de 6 millones de dólares. El de Talleres. Claro, con el pase de préstamo de un año, con extensión de dos años de préstamo de Pochettino, que el técnico de Talleres lo quiere. Bien. ¿Se puede dar eso? Sí. Sí, sin las negociaciones yo creo que van a llegar a buen puerto, según las ganas que tenga Lucas de venir a Boca. Claro. Acá van las ganas de los jugadores, imagina, a Boca la plata la tiene, pero evidentemente me esquina un poco el codo de Boca, está un poquito... Ah, Codini, juega. Ahora, entró un millón más, porque tanto Barrio, Nande y Pavón, Barrio Mundial, y ese millón va a desaparecer o...? Ese millón en Boca se invierte, en Inglaterra, en Boca no desaparece la plata como en otros clubes que no investigan. En otros clubes la plata desaparece, en Cajones se llevaron todos algunos clubes, así se fueron en el descenso, pero bueno, un club de Avellaneda, los hinchas me lo pueden... van a llamar a putear, seguro, pero no me dejan mentir que hubo presidentes como Julio Comparada, como Ducaten Seiler, en las arcas del club independiente estaba llena y llegaron todos los muchachos y había deudas, 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 al descenso. En Boca la plata se re invierte, gracias a Dios. No tendremos tanto campeonato con Angelisi, pero el club está bien administrado, dentro de todo... El campeonato económico la va a ganar. El campeonato económico Boca lo gana por 60-70 puntos, lejos, lejos, lejos del segundo. Siguen buscando un 5, por eso hablamos, lo que dijo Nico viene a colación, o de Fabián Rinauro, que ya no lo llama todos los días. Barrio Nacerá. A ver. Ahora no vamos a hablar eso. Sí. Yo creo que Fito se va a quedar en gimnasia de todas maneras, pero con esto que dijiste vos del contrato, el pelegrino salió espantado de la oficina, es más, contrató un exorcista porque estaban que estar preocupados. Pero bueno, va a llegar a buen puerto, yo creo que Fito le va a tirar la sangre y se va a quedar en el lobo. Sí, sí. A mí es un jugador que me gustaría, me encantaría verlo con la camiseta de Boca, pero es un buen jugador. Sí. Sebastián Pérez se va a ir. Perdón, lo de Rinauro ya estuvo una vez, casi, casi. Sí, pero Rinauro se quiso quedar en gimnasia. Por eso digo que Fito, yo creo que Fito ama. Le puede la soledad. Sí, 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 se va a quedar en el lobo. Ojalá, ojalá, si viene, ojalá que sea con todas las mejores. Obvio. Sebastián Pérez está a pasos nada más de ser jugador del San Pablo. Pese a que Verón preguntó su situación. Sí. Qué curioso lo de Pérez, ¿no? No ha tenido... Le pesó la camiseta. ¿Cuántos partidos jugó? No, no jugó, jugó varios partidos, pero nunca rindió, nunca explotó. No, no, no. Para eso lo pregunto, ¿eh? Yo creo que en otro equipo va a relevantar su carrera un jugador con una categoría enorme. Sí, para mí es muy buen jugador. Enorme, enorme. Sí, sí. En otro club, Sebastián Pérez ya estaría jugando en la selección. ¿Vocas se lo comió? Igual, no. No pudo rendir, no comió. Otro jugador, que también le preguntaron en La Plata, que no es nada seguro, pero preguntaron en La Plata, Gino Peruzzi. Gino Peruzzi está haciendo la fuerza para ir a Volver al Nacional de Uruguay. El tema es que Nacional no le quiere comprar el pase, son 3 millones de dólares. Nacional lo quiere a préstamo, pero Boca le dijo, bueno, el préstamo es con cargo, 1 millón de dólares. O sea, que lo van a terminar comprando o Peruzzi va a quedar colgado. Claro, sí, sí. Porque hoy los laterales se llaman Leonardo Jal y Julio Bufarini. Yo me inclinaría por lo último, lo de colgado. No, yo no creo que un jugador tan bueno como Peruzzi no puede quedar colgado. En Boca no rindió todo lo que quieras, pero no es mal 4, Peruzzi. No, no, pero digo, nada. En cualquier equipo del fútbol argentino puede rendir. Sí, tranquilamente. Puede rendir. Bausa llamó a preguntar por más, salió espantado cuando le dijeron, no, mirá. El tema no es La Plata, la Plata, el tema es el contrato. Cuando el presidente le dijeron, mirá, el contrato que pide más es esto, que cobra esto en Boca, el presidente central le dijo, señor, mire esa puerta. Bueno, retírese por ahí, señor Bausa. Muchas gracias por volver. Ah, porque el contrato de más es enorme. Rosario está levantando ladrillo por ladrillo. Está bien, está bien otra vez, está bien otra vez. Están sobre ruedas. En los primos están. En los primos están. Perdón. Newell está, Newell en cualquier momento. Sigo terminando, va a ser una especie de... Goni se fue a agropecuario de... Goni se fue a agropecuario. Torres se fue a Banfield. Una lástima, Lewell en Chilo. Sí. Un jugador que va a seguir los pasos de Goni es el pibe de Heredia. También se va a ir agropecuario. Pero, pará, 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 pará. ¿Saben que si les suena alguno de los tres que están, el pibe de Heredia puede entrar? Boca tiene cuatro defensores. No, yo que no lo cuento. Allá en Bergini, go... No, no, conté. En el segundo que... ¿Bergini? ¿Cómo no? No, te va a sorprender Bergini. Te va a sorprender Bergini. Ojalá. Te va a sorprender Bergini. Yo creo que el flaco, yo le voy a decir una cosa. Bergini es malo. No niego que sea malo. Pero no arruga. No. Bergini no arruga, muchacho. Yo quiero jugadores que no arruguen. A mí juegan muy lindos, todos, pero si arrugan en la difícil, no me sirvan. Claro. A mí, por eso me gusta Bergini. Por eso yo lo banco al flaco. Es malo, es malo, es horrible. Es burro, es caballo. No arruga en la difícil. Ahí no quiere. Va a pagar. Lo quiere la Roma. ¿Ocho millones? Y luego vamos a terminar el regalo. Se va a ayudar. No, vamos a terminar el regalo. Qué bárbaro. Pasa que también de la Juventus ofrecieron 12 por Marón y Boca dijo que no. Qué revolución tienen con Ronaldo. Este chico, Arón... Qué revolución. Sí, por favor. Arón, un jugador, bueno, el nombre es Arón. Ya lo tenía también anotado en un papelito. Me lo olvidé. Jugador también. Por Boca vienen muchos clubes italianos e ingleses a buscar al jugador de la Juvenile. Angelisi los tuvo a sacar... Bueno, Angelisi no. Gribaudo los sacó a los pantalones y no nos van a vaciar a la Juvenile. Claro, sí, sí. Y Boca está intentando cambiar esa política. Por eso Vivas dijo, muchachos, si empezamos a vender Juvenile, yo me voy. Mirá, directamente. Viva, no Nelson, el otro viva. Claudio. ¿Vos trabajaste con Claudio, profe? No, creo que no. ¿Lo conocés? Le dije, es cierto que puedo haber encontrado si me vacían la Inferiola y me voy. Sí, me hordió mucho Boca ahora en Inferiola. En el Seiza es un predio de Europeo. Está muy lindo, sí. Ah, listo. Sí, por eso, pero vi, perdón, ya terminó. Viva le dijo a Gribaudo, muchachos, están viendo el laburo que está haciendo Viva. Dije, muchachos, si me empiezan a vender Juvenile, yo me voy. Yo trabajo con esta materia prima. Si me sacan la materia prima, no hago pan de media calidad. Perfecto, ¿eh? No hago, pero perfecto, me encanta. Vivas trabajando en la Juvenile es un fenómeno. Rápidamente, al final nos reíamos tanto de Bentancur, parece que se va al Barcelona o a la... Mirá. Y hoy bajo vi, la camiseta estaba. No, la de Ronaldo y la de 30 al lado. Sí, sí, increíble. Parece algo que no vimos en Boca, evidentemente. Bueno. Por ahora, si no hay nada, nada más. Muy completo como siempre. Cerró hasta primera hora. ¿De cirofona? ¿De barrio? Ah, no, barrio, perdón, rápido. Los barrios así, llega la oferta, convence, se va. Hay algunos dirigentes que no lo quieren ni ver a barrios en Boca. Y barrios con esos dirigentes no se habla más. Y otros como Ayeriz y Gribaudo, y Guillermo y José Queda hasta diciembre, que no le gusta de la puerta para afuera. Es un tira y afloje. Va a terminar ganando hasta diciembre. Pero guarda. Por eso Boca está buscando cinco. Ojo con la flaca Jacob que quedó libre. No sé si firmó con el Stoxi, pero quedó libre. Esperaremos. Corte y viene la entrevista.